Lo de Facebook, nada de tanto es lo que se viene De Carlito y con Miguel Choco A ver... A ver si, es lo mismo Para vos puta Ahí va Vamos a empezar que me olvides, no En mi mente está grabada Tu fotografía así en mi cama Tu olor que destroza mi corazón Y ahora tengo que pensar y llorar con este amor Dentro de tu corazón Hoy sé que no puedo dejar de sentir en ti Aún recuerdo todas esas cosas Lo que hace hice por ti Las mil veces que juraste amor por mi ¿Recuerdas esas meses en las que te hice el amor? Dándonos calor y pasión Solo nuestro amor Afuera reina la tristeza y aquí nuestro amor Todos los recuerdos quedarán grabados en mi corazón De amor, de dolor, jamás de rencor No puedo parar Un minuto de pesadillas No puedo parar No puedo parar